La campaña la hace Danilo Carrera, un actor conocido que va a abordar con una pregunta un interés que está muy acorde con el evento de Piscito Nicaragua y tiene que ver con causas sociales. Damas y caballeros y al señor director, vamos a ver, esperando que estemos listos, vamos a poner atención y ver entonces la pregunta que nos hace Danilo Carrera. Buenas noches Nicaragua, les saludo a Danilo Carrera desde los estudios del Coro de la Flaca aquí en Miami. Primero que todo felicitar a las finalistas y mi pregunta para ti es la siguiente, si fueras elegida Miss Mundo Nicaragua 2015, ¿qué te gustaría que el mundo supiera de tu país? Muy buenas noches, si hay algo que me encantaría que la gente supiera fuera del país es que nuestra tierra está hecha de vigor y de gloria, como decía Rubén Darío, que esta gente, que todos nosotros tenemos un potencial que aún no nos hemos dedicado a descubrir, que aún a veces esperamos que sean los extranjeros, los conversores, los que vengan a descubrir esos tesoros, pero somos nosotros con nuestras acciones, con nuestra perseverancia quienes podemos sacar adelante nuestro país. Me encantaría que así como yo quiero que eso lo sepa el mundo entero, me encantaría que también lo supiera mi Nicaragua linda. Muchísimas gracias.